Hola, muy buenas tardes y bienvenidos aquí en La Solana, el canal que tú eliges. Hoy es un día grande, un día especial donde presentamos de nuevo después de estos años parados por la pandemia, volvemos a tener la Semana Santa aquí en La Solana. Un día muy especial y en el que volveremos a vivir la pasión de Cristo en vez de desde casa, desde nuestras calles de La Solana. Antes de continuar, vamos a dar paso a la promo de la Semana Santa de La Solana 2022. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí en imagen vemos el cartel de aquí en La Solana para esta Semana Santa 2022. Como protagonista de este cartel, la imagen de nuestro Padre Jesús rescatado y con la frase que destaca esta Semana Santa en nuestros corazones por y para siempre. Una frase que va en homenaje a todos los vecinos y vecinas de La Solana que han fallecido terriblemente por esta pandemia en los años dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Aquí en La Solana emitirá la procesión de Jueves Santo, la procesión de Viernes Santo 1, que es la procesión de Jesús rescatado y la procesión de Viernes Santo 2, del Santo Entierro. Y nada más por mi parte, esperemos que podamos volver a festejar estos días tan importantes para La Solana y nos veremos muy pronto, como siempre, aquí en La Solana, el canal que tú eliges. Muchas gracias a todos y nos vemos en esta Semana Santa.